Los 6 mejores diseños de diademas de novia para tu gran día. Recientemente compré la corona tocado bohemio estilo guirnalda diadema de Yassili, para usarla en una boda, y quedé encantada con el resultado. El producto es de excelente calidad y el diseño es precioso. Está hecho con materiales de primera calidad, lo que le da un aspecto muy lujoso. La diadema es muy cómoda de llevar y se ajusta perfectamente a mi cabello. Me encanta el estilo bohemio y el toque de color que aporta a mi look. Estoy muy contenta con mi compra, es una joya que seguramente usaré muchas veces. He comprado recientemente la diadema de flores de vid de Unicra para mi boda. Estoy muy contenta con la calidad y el diseño. La diadema es muy ligera y cómoda de llevar. El diseño de flores de vid es precioso, y me encanta el toque de brillo que le da a mi cabello. La diadema se ajusta perfectamente a mi cabello, y se mantiene en su lugar todo el día. Además, es un producto de alta calidad y duradero. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta diadema a cualquier novia que busque un accesorio elegante para su cabello. Me encanta este tocado nupcial de Yassilin. Está hecho con una diadema roja con una flor preciosa, y rinestones que le dan un brillo especial. Me encanta el diseño y la calidad de los materiales. Es muy cómodo de llevar y se ve muy bien con mi vestido de novia. El precio es muy razonable y me siento muy feliz de haber comprado este producto. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que quiera añadir un toque de elegancia a su look. Me encanta la diadema de Baccherry para novia con diseño de flores, color plateado y perla. Es hermosa y me hace sentir como una princesa. El material es de buena calidad y se siente cómodo en la cabeza. El diseño es único y me encanta el color plateado y la perla. Esta diadema es perfecta para una boda o un evento especial. Me encanta que sea ajustable para que se adapte a mi cabello. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta diadema a todas mis amigas. Me encanta el tocado de hojas para novia de Ances. Está hecho con materiales de primera calidad, como perlas, ópalo, flores y diamantes de imitación. El color oro rosa es precioso, y se ve muy bien con mi cabello. Me encanta que el tocado se ajusta a mi cabello, y me siento muy segura con el puesto. El diseño es moderno y único, y me encanta la forma en que se ve. Me encanta usarlo en ocasiones especiales, y me siento como una princesa cuando lo uso. Definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres, y niñas que buscan un tocado hermoso y de buena calidad. Me encantan los accesorios para el cabello nupcial de Rummi. Están hechos con materiales de primera calidad como el oro, la perla y el cristal, lo que los hace muy lujosos. Los diseños son muy bonitos y elegantes, y me encanta la variedad de estilos que ofrecen. Me quedé impresionada con la calidad de los materiales y la belleza de los diseños. Estos accesorios son perfectos para cualquier ocasión especial, como bodas o fiestas. Estoy muy contenta con mi compra y los recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.